Porque, ¿saben qué? Queremos saber quién puede ganar esta competencia. Quiero cantar segunda temporada. Y, obviamente, de Cered, nuestra bruja, o ella que adivina, sabe cuál es su destino y sabe cuál es el destino de Cristal Silva. ¿Qué les depara nuestra vidente de Cered? Vamos a ver qué dice. Quiero cantar... Yuselmi, Cristal Silva, Davila. Davila. A ver... ¿Cuál va a ser el resultado? ¡Qué nervios! Veo una corona. Varias. Varias coronas porque eres la reina. La pregunta fue, ¿cómo te va a ir en el concurso? Sí. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Te preocupas tanto que te desconcentres de lo que estás haciendo? Sí. ¿Quieres llegar derecho? Mejor camina de frente. Sacan la fuerza, la captan, pero no la revientas. Es como que tú te reservas lo que tú quieres ser y no lo muestras. Porque te sale la carta de la sacerdotisa y la sacerdotisa esconde todo y se cierra. Entonces, cuando pregunto cómo te va en la final, tú te reservas y te cierras y no te entregas. Por eso no termino de convencer al 100% al jurado ni al público, ¿no? No crees en ti. Si yo no creo en mí, en lo que hago, ellos no van a creer porque no hay seguridad en lo que haces. Sí, totalmente. Nos preguntamos después de la final, después de que todos coronen, ¿cómo te sientes tú? Porque esto nos dice si ganas o pierdes. Vuelves a salir como la sacerdotista, o sea que no mostraste lo que eres, no mostraste la fuerza. Y si no muestras lo que eres, no ganas. Vas a sentirte como que lo tenías enfrente tuyo y no lo agarraste. Queremos saber qué tal, si vamos a llegar a la final, o si vamos a ganar. A ganar, ¿qué va a pasar de nosotros? Vamos a preguntarle a las cartas cómo le va a ir a los guapos. ¿Tienen miedo ustedes? Al final muestran mucha energía tensa entre ustedes dos, entonces tienen que cuidar mucho la relación. Recordar que ustedes están ahí para cantar y todo lo demás no cuenta. Habla de una energía como que se quieren separar, entonces tienen que cuidar mucho ese concepto. Es como que los dos están jalando en direcciones opuestas. El objetivo es unirse aún más durante la competencia. Sale una victoria, sale un poco de decepción. La decepción viene por querer controlar lo que los otros están haciendo. Ustedes no tienen control sobre los jueces o sobre la gente. Ustedes tienen control sobre lo que hacen. Van a ser los favoritos. Les sale la victoria. Entonces, en finalistas van a estar. La carta de la estrella sale que indica que llegan, pero hay demasiado conflicto. Son las 12.57 y ya están todos los conceptos aquí con nosotros, con sus personas entrañables. A uno les fue muy bien. A otros más o menos. Pero es hora de ver las canciones que van a cantar el próximo jueves, Erich. Así es. Y aquí tenemos a Cristal Silva, que ya querís, fíjate que sí. Échele la banda. De la banda La Tracalosa. Miren nada más, los guapos. ¿Tú de qué vas de Franco De Vita? Meiri Carbaggio, un montón de estrellas de Polo Montañez. Gabo Cuevas, Saturno de Pablo Alborán. Y escuchen, David Anguiano, el uno para el otro, una canción de Patricio Borghetti. ¡Oh, oh! Hay que ensayar mucho esa canción, David Anguiano. Para que tengas ese 10, así como lo dio la maestra Banquels. Arma de doble filo esa, ¿eh? Sí. Pero para ti es buena onda, ¿eh? Bueno. Vamos a ver las calificaciones del jurado a hacer este recuento juntos. Echala a la pantalla, por favor. Porque, Meire, tuviste 33. Gabo Cuevas tuvo 37. Cristal Silva, 37 puntos. Guapos, 32. Y David Anguiano fue el más bajo de este día, con 26 puntos. Ahora vamos a ver lo que le dio el público. Pero antes despedimos al jurado. Querido Jorge Romano, gracias. Gracias, amigo. Nos vamos a el Mato Borghetti, gracias. ¡Eso pasó! Urbi, gracias. Gracias, Horacio Villano. Ahí está, gracias a nuestro jurado que andaba buena onda este día. Y ahora vamos a ver las calificaciones del público. Roger, a Meire le dieron 9, 42 puntos. Mira nada más, Gabo Cuevas, 8, 45 puntos. Mi Cris, con tu search. ¡Eso! Tocayo, 9, llegaron a 46. A los guapos también le dieron un 9, tienen 41. Y 28 del público, 34 puntos para David Anguiano. La más alta, Cristal Silva, bien. ¡No soportan! Me voy a traer más seguido a Sergio, ¿eh? Tráelo más. Háble caso, desde hace tiempo. En tu carrera, síguela haciendo caso. ¡A cantar, a cantar! ¡A cantar! ¡A cantar! ¡A cantar!